México, donde hace unos momentos se activó la alerta sísmica, vamos a tener toda la información, esto hay nada más una información, la alerta sísmica, donde se informa que se activó esta alerta sísmica hoy a las 12.40 horas, tiempo del centro de México, y que se percibió en la Ciudad de México, en Chilpancingo, Guerrero, también en Acapulco, en Puebla y en Morelos. Es toda la información que ha dado en estos momentos el sistema del SASMEX, pero se supone que estamos esperando que en unos minutos más ya tengamos todos los datos. Ya tenemos el reporte en la línea. A Paco, Paco, estoy con mi compañero Paco Almaraz. Así es, ya tenemos a David Galván en la línea. Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, Iván. Lo que te comento es que tenemos un primer reporte de este sismo que se registró a las 12.40 con 46 horas, supuestamente con epicentro en Chilpancingo, Guerrero. Fue lo que informó hace unos minutos el jefe de gobierno, Martí Batres, a través de sus redes sociales, aunque hay que destacar que este tuit que se había publicado en redes, bueno, pues ya no se encuentra en este momento en la página del jefe de gobierno. Estamos a la espera de que se confirme, pero sí hubo una notificación precisamente de la alerta sísmica SASMEX, que es la de la Ciudad de México, que dice con esta misma hora, 12.40 con 46 segundos, que hubo este informe preliminar, que al parecer se trató de un sismo que, bueno, pues habría registrado en la frontera de estos estados, este que comparte con Puebla. Y bueno, pues es lo que se ha referido. Había algunas versiones en redes sociales de que probablemente una falla del sistema de alerta sísmica se hubiera activado a lo mejor por un error humano, pero esto no ha sido confirmado, no ha sido desmentido. Y de momento aquí estamos en la colonia Narvarte, donde pues por algunos minutos las personas pues salieron a la calle, estuvieron pues atentos a ver si se registraba algún movimiento. Aquí en esta zona de la ciudad no se percibió ningún, no se percibió ningún movimiento, en los cables no se reflejó nada. Entonces, pues solamente nos quedamos con la alerta y a la expectativa de que pueda confirmar el servicio sismológico nacional. Si efectivamente hubo tal sismo, hasta el momento no tenemos conocimiento de ello. Y pues confirmar si se trató de un error humano simplemente la activación de la alerta o si efectivamente pues fue en esta zona limítrofe entre los estados, Estado de México, Ciudad de México, el Estado de Puebla, Iván. Así es, David. Bueno, en este momento estoy viendo en Twitter, bueno, ex, diferentes reportes de que las autoridades habrían admitido que se activó por error la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México, pero estaremos muy al pendiente de este reporte para confirmar, por supuesto, esta información. Estaremos en comunicación más adelante contigo, David, muchas gracias. Gracias a ti, seguimos al pendiente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, Paco, pues vaya sustito para activarnos el...